Justo en el momento en que empezaba a encontraros en mis ayudas Justo en el momento en que la destinación consumía cada día mi ilusión Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado Y despacito me diste susurrando que se oye el buro Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están feos que por venir Adelante porque no importa la humildad El destino es la promesa de seguir Adelante por ellos que aún nos quedan Adelante por ellos que están feos que por venir Adelante porque no importa la humildad El destino es la promesa de seguir Aparece usted Justo en el momento en que empezaba a encontraros en mis amistades Justo en el momento en que empezaba a encontraros en mis amistades Y susurrando que se oye el buro Adelante porque no importa la humildad Que el destino es la promesa de seguir Adelante por los sueños que aún nos quedan Adelante por aquellos que están feos que por venir Adelante porque no importa la humildad El destino es la promesa de seguir Adelante Adelante ¡Gracias!